En esta remake de Las hijas de Ruth, que es una obra que estrenamos ya el 29 de abril del 2018, hicimos un stand-by 2019 y la retomamos a finales del 2019 reviviéndola y modificándola mucho. Así es que adaptándola, mejorándola, viendo todas las posibilidades que todavía la obra da, es una obra de un autor colombiano, Gustavo Miranda Ángel. Este domingo 23 de febrero vendría a ser la última función de la temporada y hasta ahora la última función que vamos a hacer porque no hemos pensado en fechas próximas. Así que, más que nada por eso ahora estamos pegando el último grito para que vengan a vernos porque la vamos a celebrar como la última. Este domingo 23 de febrero, domingo de carnaval. 22 horas. 22 horas. En la Biblioteca Mariano Moreno. Entradas anticipadas, como es una obra pensada en sitio específico para hacer en dos ambientes concretos de la biblioteca que se usan casi a modo real, el público es reducido. Entra un máximo de 45 personas, así es que intentamos manejar todas las entradas por reservas, inclusive anticipadas en lo posible, ¿sí? Ya tenemos las entradas en manos, quienes las quieran retirar, ya tenemos reservas, queda un cupo en este momento de 33 entradas, quedo de 33 lugares libres, al 264-00-9142. A ese teléfono pueden hacer las reservas y al mismo tiempo coordinar para ir a buscar la entrada anticipada si quieren. En los dos casos, sean reservas o sean anticipadas, el costo les queda a 300 pesos. Si no, ya la venta en taquilla a 350 pesos.